El Torero Que hace vibrar al mundo entero Sabe arrimarse a los toros Tiene valor, tiene salero Y cuando sale a la plaza Delante de su cuadrilla Con ese traje de luces Con ese arte, con esa estampa Todos aplauden diciendo Esta figura nació en España Se llama el Juli, es madrileño Tiene planta y tiene garbo torero Con el capote, es elegante Y en sus lances demuestra como se debe torear Toro y torero, que bella estampa Que derroche de arte de valentía Y cuando brinda en la plaza con la montera La gente vibra y aplaude con calor Este es el Juli, este es el arte De un maestro que sabe pisar el ruedo Es una fiesta ver al torero Dominando el terreno con una gran seguridad Con su figura tan elegante Va triunfando en los gozos del mundo entero Todos de acuerdo, se unen con alegría Gritando el Juli, ¡qué gran torero! Con el capote en las manos Y la muleta a planchar Y dando al toro en los medios ¡Ay, qué torero, qué calidad! El público enloquecido Grita torero ¡Eres genial! Se llama el Juli ¡Qué gran torero! Con capote, muleta y las banderillas Hace la suerte con elegancia Como siempre, mandando con una gran seguridad Toro y torero ¡Qué bella estampa! ¡Qué derroche de arte de valentía! Todos de acuerdo, gritando con alegría ¡Es un torero fenomenal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!